Sledgehammer Con la actuación estelar de David Rush Ann Marie Martin Y Harrison Page Confía en mí, sé exactamente lo que hago ¿Qué pasa, señor? ¿Qué te va a hacer? 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 Gracias, Richard. El weather for today. Ya basta. He estado esperando 15 minutos para ver al Capitán Tron. ¿Se da cuenta de quién soy? Señora, sea razonable. Aquí estamos ocupados. Está bien. Estoy archivando quejas en contra de cada uno de ustedes. Comenzando por usted. ¿Cuál es su nombre? Winston Churchill. El mío es Abraham Lincoln. Muy gracioso. Demando que se me atienda. Cálmese, mujer. Estos son policías, no maestros. Usted. ¿Cuál es su nombre? Y quiero una respuesta directa. Sledgehammer. Bien, eso es. Usted se lo buscó, señor. Inspector, el Capitán espera que lo vea en su oficina. ¿Va a ir allá? Lo seguiré. No puedo detenerla. Caballeros. Lamento la mala experiencia que acaba de tener, señorita Collins. Señora Collins, ¿es este el modo en que reciben a su nueva fiscal de distrito? Seguramente la desatención no fue intencional, señora Collins. No fue intencional. Hay un adolescente grandulón fuera de aquí en un traje ridículo, jugando travesuras de niños cuando alguien le pregunta una dirección. Ese cretino me llevó hacia el baño de hombres. Capitán, la viuda de Hitler lo busca allá afuera. Veo que lo encontró. Inspector Sledgehammer. Ella es la fiscal de distrito Evelyn Collins. Es todo lo que necesitamos. Una mujer fiscal. ¿Qué hace con su perfume? ¿Rociarlo con un plumero? Hammer, por favor. Tiene que admitirlo. Quizá deberíamos entrar en negocio, señorita Collins. Señora. La fiscal de distrito está aquí porque el pasado mes tres conocidos criminales liberados por las cortes han sido balaseados aparentemente por vigilantes. ¿Y? Tenemos un problema muy serio aquí. ¿Por qué? ¿Algunos viven? Hammer, no ayudas nada. Todas las víctimas de los vigilantes fueron asesinadas después de un día de exoneración. El distribuidor de fármacos, Rudy Mednick, liberado esta mañana, parece ser la siguiente víctima en su lista. ¿Cómo es que dan el golpe? Es fácil, Duro. Escogen al abogado más comercial del pueblo. Será mejor encontrar a Mednick antes de que los vigilantes lo hagan. Claro, y así podremos poner un blanco en su espalda. No quisiéramos perder a los vigilantes. Señor Hammer, quiero que encuentre a Mednick. Lo quiero protegido. Después trará a esos vigilantes a juicio. Quiero que tú y Duro cooperen con la señorita Collins. Lo haremos, señor. ¿Gusta en conocerla, señorita Collins? Señora. Que pase buen día, señor Hammer. Soy señorito. No lo sé. No tenemos mucho de Mednick. Espera un minuto. Parece que frecuenta las salas de masaje. Oh, grandioso. Nos llevará años encontrarlo. Hay más de mil de esas salas de masaje en esta ciudad. No, creo que solo va a que le den masaje. Oh, bien. Solo hay tres de esas. ¿Puedo ayudarles? Sí, está Rudy Mednick aquí. Somos oficiales de policía. ¿Me permite ver alguna identificación? Oh, lo siento. ¿Ese no se parece a usted? Ah, es lindo. Rudy está en el cuarto de vapor número dos. Hammer, espera. No podemos entrar ahí con la ropa puesta. No, bueno, quiero decir, siéntamos ahí el vapor. ¿Quieres dejar de regañarme, Duro? Solo es vapor. Así que vamos, traigo a mi compañera como protección. Slech, Hammer, ¿cómo estás? Ey, déjame solo. ¿Qué he hecho mal? No voy a explicarte. Slech, en realidad creo que deberíamos hacer esto fuera. Mira, no me irrites, Duro. He sido mandado por una mujer este día. Vamos, perdedor. Recibí órdenes de llevarte al centro y protegerte. Hay varios vigilantes fuera de aquí disparándole a gente que a nadie le gusta. Y eres el siguiente en la lista. ¿Por qué soy el siguiente? Creo que no pudieron encontrar a Peewee Herman. Y ahora vístete. Inspector Hammer, hay una llamada para usted y su compañera. Es urgente. Debe ser del departamento. Esa falda tan corta viola el reglamento. Fue el baño de vapor. Hammer, mira tu traje. Hola. Bonito pantalón. Hola. Ey, no quiero tener nada con ustedes, policías. Puedo hacer que lo saquen. Tengo membresía de por vida. Acaba de expirar. Gracias por su cooperación. Quien quiera que sea, ya colgó. Yo estaba colgada hace unos minutos. Mejor espera aquí, Duro. Si algo más de vapor se mete en ese vestido, no tendrás lugar para fijar tu placa. Bueno, tendrías lugar, pero sería doloroso. ¿Estás herido? ¿Estás herido? Siempre ha sido frustrante para mí. Está bien. Comienza de nuevo. Victoria. Ve de Victoria. Lo tengo. Te disparó un tipo con un cigarro. ¿Qué? ¿Tienes problemas para respirar? Adiviné una. Adiviné una. Bien. Continúa. ¿Qué? No, te dispararon. ¿Usaron karate? No, estás saludando. Así que te dispararon reclutas navales. ¿Qué? ¿Algo huele mal? Estás muriendo. Estás muriendo. Estás muriendo en la viña. Estás muerto. Estás muerto. Oh. Mednik. Así que colgaron. Regresé. El tipo se fue. Dos, dos, algo. No sé qué trataba de decirme. Luego murió. Los vigilantes sabían nuestros movimientos. ¿Quién pudo ser? Duro. Quiero que le hables a la fiscal del distrito y le digas lo que ha pasado. Jaber, quiero hablar en privado. Jaber, he descubierto algo bastante espantoso. Estos casquillos fueron encontrados en la escena de caza crimen. ¿Los reconoces? 38 especiales, una edición para policía. Yo diría 1984, Vendimia. Un año grandioso. ¿Puedes decir todo eso mordiendo una bala? Por supuesto. Inténtelo. Ah, no. Ande, inténtelo. No, no, no. Está bien. Ve, acaba de descubrir que aún había algo de poder perdido en esa bala. Jaber, has identificado propiamente esto como una edición para la policía. Eso te dice que los vigilantes son qué. Policías. Son dos policías. Dos policías. Es lo que Mernick trataba de decirme. Escuche, soy muy malo para las adivinanzas, pero en defensa mía él era un terrible mimo. Quiero decir, me decía dos, dos, bebé y yo... Jaber, estos sucios policías están actuando como jueces, jurados y ejecutores. Apuesto que lo hace fuera de las horas de trabajo. Jaber, quiero que te infiltres en su grupo. Usaremos a Duró como punto de ataque. Si ella cree que te has ido mal y vas peor, creo que esos vigilantes te enlistarán en poco tiempo. ¿Por qué no empezamos una pelea? Quiero decir, actuada. Verdaderamente, provocaremos comentarios. Enfrente de todos. No es mala idea, pero ¿por qué no me gusta? Nadie va a salir lastigado. No, no. ¿Estás seguro? No, actuado, actuado. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. ¿Estás listo? Espera un momento, déjame pensar. ¡Camera! ¡Camera, te di una orden! No iré detrás de ningún vigilante. Creo que están haciendo un buen trabajo. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? ¿Crees que se lo estén creyendo? No me está dando nada para desarrollarme. No sabe nada de la buena actuación. Sé lo suficiente para saber que no lo es. Tenemos que darles un gran final. Lo golpearé. Lo golpearé como si lo estuviera golpeando, pero parecerá que lo estoy matando. Está bien, está bien, pero tira tu puñetazo y yo haré el resto. Confía en mí. No digas eso, demonios. Socorre, tranquilícense. Basta ya. Tranquilante. Tóngalo. Eres un animal. Camerera es casi tan malo como esos vigilantes. ¿Podrías decir eso un poco más fuerte? ¿Qué? Lo que acabo de decir era que no soy mejor que esos vigilantes, ¿cierto? Sí, aléjate de mí. Sáquenlo de aquí. Parece que encontramos un nuevo recluta. Hammer, dijiste que sabías cómo tirar un puñetazo. Sé golpear. Si lo hubiera golpeado fuerte, habría terminado en el estacionamiento. Suerte que no lo lastime. Creo que no sirvió para nada. Oh, por supuesto que sí. Por eso quería hablar con usted. Cuando llegué a casa anoche, encontré este mensaje bajo la puerta. Te queremos, Leshkimer. Nuestros mejores deseos, los vigilantes. ¿Así que aún no te hacen miembro? Estoy esperando. Creo que aún están vigilándome. Claro. Deberé estarte viendo ahora mismo. Sí. Así es. Deben estar viéndome ahora mismo. ¿Qué demonios estás haciendo? Estoy comiendo el acto. ¿Qué basta? Hammer, después de que te infiltres en el grupo, quiero que consigas los nombres de cada hombre que comprende en el grupo de vigilantes. ¿Me entendiste? ¡No! Estoy bromeando. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién nos dejó entrar? Su casera. ¿Por qué? ¿Porque son policías? No. Le dijimos que era una sorpresa. Y se pregunta por qué no puede conseguir una cita. Les diré algo. Si abro el refrigerador y encuentro que hace falta un pedazo de guisado, se mueren. Está bien. La razón por la que estamos aquí, Inspector Hammer, es para invitarlo a un grupo clandestino, cuyos miembros comparten el singular propósito de corregir los abusos a través de la fuerza y la agresión. Ah, ya estoy registrado como republicano. No. La patrulla vigilante. Entiendo. Estamos preparados para invitarlo a una reunión de nuestro grupo esta noche. No lo sé. Es martes. Regularmente a la noche del martes juego bridge con las chicas. Por supuesto que si es para complacerlo, sería una diferencia. Pero, bueno, a ciegas. No he usado uno de esos desde que cité a una chica que estaba en Weight Watchers. Compañeros vigilantes, traje ante ustedes a un miembro potencial. Sledgehammer. Hola, chicos. ¿Dónde está la piñata? Usarás el antifaz hasta que estemos seguros de que eres de los nuestros. Sí, claro. Apuesto que todos están desnudos. Deja de jugar al tonto. No soy tonto. Mi pérdida de la visión desarrolló mis otros sentidos. Por ejemplo, puedo decir que... Tú eres una mujer caucásica que ha aumentado 60 kilos en los últimos 13 años. ¿Tengo razón? ¡Alejen a este tipo de mí! Siéntenlo. Nosotros haremos las preguntas, Hammer. ¿Qué es lo que piensa de leerle sus derechos a un sospechoso? Prefiero leerle sus últimos derechos, si es que saben lo que quiero decir. ¿Qué es lo que piensa de la pena de muerte? Es muy clemente. Siempre hay posibilidad de reencarnación. Esto es gracioso. Podemos ir a comerciales. El periodo de preguntas terminó, inspector Hammer. Ah, bien. Entonces escojo bachillerato número 2 porque parece ser el más gracioso. ¡Cállese! Es tiempo de que empiece. Se le ha dado el privilegio de matar a la fiscal de distrito, Evelyn Collins. Ha estado hablando mucho en contra de nuestra causa y debe ser silenciada. ¿Por qué no asesinarla? Todo está planeado. Trabajará hasta tarde hoy. Tiene que acabar con ella con extremo cuidado. ¿Tiene alguna reserva sobre dispararle a una mujer? Se tienen que hacer reservaciones. ¿Por qué no solo no...? ¡Sáquenlo de aquí, quieren! Gracias, gracias. Me escoltaré yo mismo. He memorizado la localización de cada objeto en este cuarto. Puedo volver sobre mis pasos perfectamente. Hola. ¿Qué significa esto? Señorita Collins. Señora. Solo escúchenme. Descubrí la identidad de los vigilantes. Son policías. No puede ser. ¿Policías? Así es. Y además descubrí quién es la siguiente víctima. Usted. ¿Yo? Oh, Dios. Bueno, hay más. Ellos quieren que me les una. Y parte de mi iniciación es asesinarla. Oh, cielos. Espere que no es lo peor. Lo peor es que lo voy a hacer. Felicidades. Pasó la prueba. Su buena voluntad para jalar el gatillo lo hace uno de nosotros. Como precaución, estaba usando un chaleco a prueba de balas debajo de mi ropa. Parecía ilusionado. Touché. Cargué mi arma con cartuchos de salva. Es que sabía que usted era la líder del grupo, señora Collins. ¿Cómo lo supo? Un antifaz hace que los sentidos del hombre se agudicen más. Ese lugar apestaba a su desagradable perfume. Usted me fascina, inspector Hammer. ¿Qué dice si vamos a mi departamento y empezamos a conocernos? Ey, no toque ahí sin un permiso escrito. Compórtese y quizás le muestres la cicatriz de mi operación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Siéntete como en tu casa. Ah, ya me estoy sintiendo más en casa. ¿Sledge? ¿Quieres subir aquí? Tengo una sorpresa para ti. Déjame adivinar. Tiene un gran espejo arriba de su cama. Bien. ¿Qué opinas? Sabía que la justicia era ciega, pero no sabía que era cambiante. ¿Te gusta? ¿Cómo comparas mi cuerpo con los otros que has encontrado? Es difícil decirlo. Usted no es un cadáver, ¿sabe? ¿Quieres entrar? El último fiscal que vi usaba un traje igual a ese. Era un tipo muy raro. Ah, por cierto. La lista por la que preguntaste está sobre la mesa. Está bien, señora. No hay esperanza. Ahora sí está en agua caliente. Usted y sus amigos fanáticos tienen una cita en el centro, señorita Collins. Señora, no confía en ti ni por un instante, inspector Hammer. ¡Ey! ¿Puedo quitarle el ojo a alguien con eso? Solo hay cartuchos de salvo en tu alma. ¿Por qué disparas? La fuerza del hábito. Todos los hombres son iguales. Cada uno de ustedes quiere la misma cosa de mí. Sí, que se largue de aquí. ¿Sabes? Es muy difícil relajarse aquí. Además de que es una pésima tiradora. ¡Adiós, señora! ¡Señorita! ¡Me usaste, Hammer! ¡Me engañaste! ¡Pude haberte amado! Diablos, a ustedes las mujeres se les da un poco de poder y se encaprichan. Recuerdo cuando mi esposa sacó su tarjeta de crédito. ¡Es inútil! ¡Esa arma solo es decoración! ¡Es muy graciosa! ¡Pudimos haber hecho un buen equipo, Sledge! Si no puedo tenerte, voy a matarte. ¿Qué? ¿Ya no quieres ser mi novia? ¡Quieta! O pierdes 20 libras de la forma más difícil. ¿Cómo llegaste aquí? Te seguí. ¿No creíste que tú y Tronk me convencieron realmente con esa mala actuación? ¡Se lo dije! ¡No tenía nada de qué deshacerme! ¿En realidad pensaste que una mujer podía obtener lo mejor de mí? No soy el tonto de nadie. Pertenezco a todos. ¡Suscríbete al arma, Hammer! ¿Cómo le hacen para parecerse así, chicos? ¿Qué es lo que los anima o qué cosa? Todo ha terminado, Hammer. La historia justifica al vigilante. Voy a enjuiciarte. Convenciste a todos de que eres un reencarnado. Será tu palabra contra la mía y todos me creerán. ¡Quietos! ¡Nadie se mueva! Estoy preparado para dispararle a todos, excepto Duro. Ve, Collins. Su salvaje sentimentalismo femenino no se compara con los recursos fríos mentales del promedio de los varones. ¿Lo ve ahora? Capitán Tronk, ¿quiere decirle a la señora a traje de leopardo cómo es que usted manejó esta enorme telaraña de evidencias que nos condujo hasta esta casa? Vivo en la casa de junto. Oí los disparos y corrí hasta aquí para ver qué demonios estaba pasando. Vaya, vaya, vaya. Señora Collins, ¿hay algo que quisiera decir antes de que la arreste? ¿Qué pasa? Existe una última cosa que haré. Muy bien, señora. Muérase. Salgamos de aquí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo algo triste, muy triste. Claro, arruinó una carrera prometedora. No, fue la mejor primera cita que había tenido. Lo ver de la cinema de la granja de la noche. Un dropdown principal. I hope she gets 20 years. No, she got no years, Sledge. She defended herself and got off on illegal techicality. Yeah, I hear she ranted and raved about you all during the hearing. Well, it's understandable. It's tough getting over a guy like me. Sledge! ¿Qué? Si no hay nadie, nadie. No nadie. ¡Soy para lo que me hicieron! ¡Soy para lo que me hicieron! ¿Tú sabes lo que quiero? ¿Quién? Gracias por ver el video.